¡Digamos! 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 No, no todas. Algunas de ellas están un poco ofendiditas porque nosotros hacemos videos para nosotros y no para ellas. ¿Por? ¿Qué? Están ofendidísimas. Porque dicen que hablamos mucho entre nosotros y no les hablamos a ellos, así que... ¡Ah! Porque el último video es muy... Sí, sí. Acaba Pisces, Acuario, tipo... Vamos a hacerle preguntas a ellos y dejemos un espacio para que respondan en casa, tipo, gole a la exploradora. A ver, ¿qué quiere jugar? ¿Ya están vacunadas? Sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! No responden. Que... hay una nueva con Sansa, ahora. ¡Consti! ¡Para! No, Connie... Is... 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 No. Is... Is the new... La niña es Conrada. No, güey, lo hiciste todo. No, no, voy a hacer cortar. Yo lo voy a cortar. Lo voy a dejar en blanco. Yo... Yo voy a salir a hacer... Y ahí... Bueno, chiquis. Primero que... Tenemos un solo enfrente, impresionante. Ustedes no sé si lo ven, pero... Se vio... Se vio todo. Bueno, nada. ¡Chiquis! Sigamos... Bienvenido a la nueva... Constanza. ¡Uuuu! ¡Chiquis! ¡Chiquis! Esto es como tipo... Steven Tyler. ¿Sos el de los Ramones? El de los Ramones y el de Cosa. Los Ramones. ¿Sabes que tiene los dientes así muy grandes? No sé cómo se llama. Eh... Sí... Mick Shagger. Re, literal. Ponete el flequillo, a ver. Necesito reírme en un rato. Es que hoy no me lo planché, también. Pero igual estás en otra década. Sí, estoy en los 70. ¿Esto 2021? No, no. Pareces esas que, tipo... ¿Viste cuando vas a acoso? A una peluquería y agarrás las revistas. Sí, viejas, viejas. Sí, 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 que tienen esos cortes. La modelo de la revista de la peluquería. Con este vasito de Conry viejo que todo... Conry... No, bueno, ya no. Ahora ya, Conry... Yo ya te dije, sí, sí. Ahora con esta pela. Con este look. Para, para. Voy a acomodar porque creo que estás medio fuera del cuadro. No, no me dejes fuera del cuadro. Lo pido por favor que soy una mujer. No me cambié el nombre. Me tatué una bandera trans. Hice todo para ser mujer. Pero ahora que me corté el pelo... ¡Esto! El pelo se valida como mujer en un token también. Decí la verdad. Así que, si yo ahora me confundo, me pegas. Sí, ya es directamente violencia de género, todo. Che, creo que estamos demasiado bellas hoy. Casi se me cae el mate encima. Lo es el zoomer. Creo que estamos... Yo me gusta como tengo el pelo ahora. Porque lo tengo medio mezclado con negro. Y bueno, vos estás... Terrísimo. Regia. Acercate un poquito para que se vean los claritos. Sí, me hice un poco más rubia. Porque... Está como para que te agarren así. No, sí, ref. Como... Así. Agarrame, por favor. Sí, me hice un poco más rubia. No sé si se notan mis reflejos. Arre. No, me gusta. Que queda arre lindo. No, estoy muy contenta con el resultado. Chocolatada con mate. Porque diferimos. Y después compramos... Estas cosas que yo en Monthermoso no conocía. Me las hizo conocer un amigo de acá. Arre. Que son como tortillas. Pero yo pensé a grande papá cuando me decía que comimos tortillas con mate. Yo y barré. Es tortilla... Pero es como de desayuno. De grasa. No sé cómo se llama. De grasa. De chicha. De chicharrón. Ay, re... ¿Viste la felicidad de esa vieja? Que toca el violín. La chica. Y la mira y le dice... Tiene toda la cara de grasa. Le dice... Ay, re grasa. Y bueno... Pasa que bueno, ahora se enfrió. Y el tema es caliente, me explicaron. Sí. Pero... Yo esta la comía cuando iba al colegio a la mañana. 20 pesos. Sí, esa. ¿Eh? Eh... 20 pesos aquí. Ahora hasta 80. La inflación. Es que fría ya pierde... ¿Y cómo se calienta? El microondas está terrible. No, en el horno. Vamos a comer esto. Bueno, pasamos de donuts a chipá y ahora a tortillas de grasa. Está muy bien igual. Las gorduras eran horribles. Yo insisto con que eran la mierda tus donuts. Bueno, pero... ¿Y vos para comer qué aportas en el video? A ver... No... ¡En el video! A ver... Fideo. Tortilla. ¿Qué tortillas? Tarta. Carne. ¿Tortilla no? Sí. No. No, nada. Inventaba comida. Sushi. Tipo... Salmón rosado. ¡Ah! Salmón rosado. Nada. Hoy vamos a hacer un video... Nada. Normal. Hablando. Listo. Ya está, chicos. Gracias por ver el video. No se trata de nada todavía el video. No. Las que querían que hablemos con ellas estaban enojadísimas. No hablan conmigo. Y las que cambiamos de tema también. Arrancándote las caras. Vos sos como la que le tira palos a los haters. No, no son haters porque nos miran. A los que no están conformes al 100%. Ah, sí. Me molestan más que los haters. Porque te quieren, pero te quieren mal. Es como un novio tóxico. Ah, mirá que me escribió... Mi novio. Hablando de novios tóxicos. Vamos a grabar hoy también el video de la semana que viene. Sí. Pero eso no lo saben ustedes. Todo bien. Nos vamos a cambiar de ropa un poco. Me vas a dar un gusto. Y nada. Y vamos a grabar el de la semana que viene también. Yo me voy a atar el pelo como parezca que no tengo 70 años. Igual a mí me gusta llegar a 70 años. No, yo siempre dije que estamos aquí. No, está re bien. Pará. Mirá, nosotros nos íbamos a juntar a las 11 hoy. Estamos como re bien. Sí. Ya estamos grabando y ni siquiera son las 11. Muy bien. Porque alguien acá es responsable y falta la cursada. No tenía ganas de ir. No estoy aprendiendo de nada. Realmente no tenía ganas de ir. Sí, me iban a cagar a pedo porque no hice nada. Entonces fue tipo guay. Ah, tenías que hacer cosas. Sí. Estaba en orden. Estaba en orden. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿A qué? Vamos a empezar. 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 Estuve mirando los Juegos Olímpicos y dije. Yo voy a competir. Yo voy a competir. Piñatel. La nueva. Pará. No. Natación. Pero vos ya hiciste una natación. La Delphi. Desde los 8 años hago natación. Hasta los 10. Desde los 8. Hasta los 17. Después arranqué con danza. ¿18 años natación? Sí. Ah mira. Después arranqué con danza. Porque dejé natación para empezar danza. Mira. Era una o la otra. Después dejé danza y después arranqué la pandemia. Ah. Y no pude volver a natación. Pero me gustaba más natación que danza la verdad. Ah sí. Me gustaba danza. Pero. Fue como. No está más natación. Ah. Claro. La pasaba mejor. Yo lo que hacía de chiquito era atletismo. Bueno. Pintó hablar de deporte. Ay. Sí. Y. Estamos en la recta final de los Juegos Olímpicos. Hablamos un poquito de deporte. Ah pero yo ni consumo. ¿No mirás? Yo los re miro. Pero un qué? Un día solo. No. Miro lo que me interesa. Tipo. Si están. No sé. Si nada. Algún argentino. Pero de otros países capaz no me interesa tanto. Ah no. Yo hacía atletismo. O me interesa. Ponele del deporte que me interesa. Ponele estos. De los de agua me interesa. Claro. No. Yo hacía atletismo. Hice poco igual eh. Poco. Literalmente poco. Viste el salto en largo. Sí. Los metros. Esos que corres. Esto de bala. Pero eso. Lanzamiento de bala. Se me quebraba el brazo. Mirá el bala. No. Le hacía así. Y hacía. Vos eras la bala. Yo era la bala. Yo que me lanzaba. Yo. Era la bala. Y después tenía el lanzamiento de jabalina que era re difícil. Porque el palo hacía todo así. Claro. Se mueve todo. Imposible. Imposible. Pero bueno. Igual me dieron un diploma. Lo tengo por ahí. Pero nunca hay más. Dice nada. Ah bueno. Y el 2018 fue el gym. Levantamiento de pesa. Claro. Dos kilos. Uh. Uh. Bueno. Cuestión. Explica cómo se juega. Vamos a empezar a jugar. Bueno. Nosotros tenemos una serie. Este video va a ser cortito. Porque vamos a grabar dos. Este y el que viene van a ser quizás no tan largos. Sí. Porque el último video ¿cuánto dura? Como 40 minutos. El juego es así. Nosotros tenemos una serie de palabras. Que van a aparecer. Aleatorias. En esta aplicación. Perdón. La cosa. Lo que tenemos que hacer nosotros es. En. 15 segundos. O 10. Antes era 10. Ay. Pero yo en mi celular no tengo ahora. No importa. 1, 2, 3, 4. Listo. 1, 2, 3, 4. No. Bueno. Pero. Tienen cosas. Raras con la droga. No me jodan a mí. Ya lo sé. Ya lo sé. Ay. Me preguntan. ¿De dónde es? ¿Cómo? ¿De dónde es? Lo que pasa es que viste que yo te dije. Yo lo busqué un montón en YouTube. No lo encontraba. Porque viene por el séptimo rasminiento. Y no sale. Claro, no. Se llama. Cualka. No. Sí. El video. Cualka. El video es. En realidad es una serie de videos. De Malepichot. De Malepichot. Y un grupito más de. Antigua. Los Julianes. No. Pará. Me sale otra. Charo López. Bueno. Ellos. Que lo hacían para duro de domar. ¿2010, no? Sí. Sí. Más o menos. No. Un poco más. Era la loca de mierda. 2012. No. Después era la loca de mierda. Ah. Y hacían para duro de domar estos sketch cortitos. Y se llamaban Kualka. Me encanta como esto. Y un personaje. De Kualka era. Ah. Qué. Qué. Ahí va el pi. Ahora camino así yo. Sí, sí. O así. Es que vos ya tipo. Vos. Nada relacionado a. Estoy de la moda podés decir. No. 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 Bueno. Estoy de la moda. Pero tipo vintage. Claro. Pero no tipo 2021. No. Eso no. Igual cuál es la moda ahora. No sé cómo vos. No sé. No sé cuál es la moda de ahora. Para mí. Ahora es como mucho más libre. No sé si ahí ponen los floggers. Eran una moda. Claro. No hay moda. Era flogger o no eras nada. Pelos de colores. Hoy en día medio que. Pelos de colores. No sé. Es medio de igual 2017. Nunca terminó. De los que están. Deben estar. Artas. Deben estar tipo. No hables conmigo. Habla con ellos. Es que estamos hablando. Ya. A ustedes les hablo. Bueno. Pero igual debe haber gente. Que se debe reír con nosotros. Atacándolo de otra parte. Si. Si. Porque ellos son los buenos. Ellos son los que no se quejan de nada. Son los que. Están aquí como sentaditos. En silencio. Los que nos van ganando. Dicen esos que dicen. Desde el 2019. Que la vienen remando. Esperando que la peguemos. Y dicen. ¿Por qué tienen tan poco suscriptores? Todavía no llegaron al cien mil. Bueno. Compártelo. Esos son unos pelotudos. Esos son como. Tu mamá cuando te dice. Te queda más lindo el pelo corto. Entendés tipo. Ah. Te lo dijeron. Y dice. Sí. 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 Fos un pedazo de charla. Pero me decían tipo. No. Te quedas lindo. Igual. A mí me gustaba más corto. No me sirve mi comentario. A mí me gustabas de hombre como naciste. Lo único que falta. De eso. De la raya. Conrado. Y el otro día. Y el otro día cuando te llamó. Sí. Hola Conrado. Sí. Sí. Dios mío vieja. Ayer fue la primera vez que me dijo Coni. Ah. De casi me pongo a llorar. Fue tipo. Ah. Mi mamá me dijo Coni. Fue un esfuerzo. No, no, no. Sí, sí. Pero aparte me dice. Conra. Coni. Coni. Me dijo así. Como. Eso. Cuando se imprina es medio horrible. Sí. Eh. Pero calentina estaba buena. Ah. Ahí está. Eh. Tenemos una serie de palabras. aleatorias. Y en diez segundos. Que no sabemos. No sabemos nosotros. Ya. No sé. Pedimos un séptimo regimiento. Arre. Ya. Entonces. Pedimos un séptimo regimiento. Arre. Lirán de la mina. O sea. Arre. Tipo. Que quería descontrol. O sea. Cuando sale la palabra en diez segundos tenemos que elegir. No. Tenemos que cantar. O en su defecto decir el nombre. ¿No? Pero la idea es cantarla. La canción que tenga esa palabra que salió. Es una cada una ¿no? Sí. Yo te digo la palabra. Dale. Igual en español decímela porque eso está en inglés. En español. ¿Y qué gana o qué pierde? Ok. Un abrazo y un beso. Ah. Una mordida. Una mordida con el colpillo en la cabeza de la chota. No. El que gana. O la que gana. O la que gana. Se gana el amor del pueblo. Ustedes van a tener que en los comentarios poner aplausos. Comentar aplausos. Comentar aplausos. Flores. Te amo. Ídola. Ustedes juegan con nosotros. Yo quiero ser como vos cuando seas grande. Cosas así. En el primer video. Ustedes jugaron con nosotros. Y cuando a nosotros no se nos ocurrió. Ustedes ponían como no se nos ocurrió. Y ponían tal. Claro. Bueno. Eso también. En diez segundos. Ustedes van a Google. No. Canciones con suave. Claro. Ya ve. Como me mata tu misa. Estoy medio Luis Miguel cuando era el sol. Tres, dos, uno. Noche. Uno. Ehhh. Tres. Hoy es noche de sexo. Hoy es noche de sexo. Hola que tal. Soy el chico de la suerte. Ah. Tengo que el admirador. Desde que no me conocía. ¿Tenés la voz media aventura? Hoy es noche. Aventura. Son las cinco de la mañana. Y yo no dormido nada. Esa canción. En un momento estuve muy drogada. No es tan mal. Aparte vas. Tema. Dupla. Vamos a agarrarnos el CD chicos. Sacamos un single. Sacamos un Ross Yourself. Ah si. ¿Cómo se lo va a llamar? Esa va a ser el Ross. Va a ser tipo. El Ross. Nos sigue en un tema entero. Dividen la parte. No. Y después. No hablan con sus seguidores. Hablan entre ellos. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es mi abuelo. Esa es mi abuelo. Me quedé sin leche. Te saco de huevo. No me he. No me he. Te saco de dulce. Esa es mi abuelo. Hay que decirlo más. 1, 2, 3, ya. Sua, eh no, eh. ¿Cómo se dice esto? Ah, dulce. Puede ser en inglés también, súbita. Lo estoy contando. 1, 2, 3, 4. Despacio, nunca. 6, 7, 8, 9, 10. Eh, puede ser. Yo sabía que me iba a ver. Hay canciones que son. Sweet dreams. Ay, no puedo creer. Bueno, gané. No. Bueno, yo soy ideal para el Tutti Frutti, vos sos ideal para el sol, ¿sabes? Sí. ¿Los Tutti Frutti perdiste las dos? Las dos perdí. Pero ahora voy a ganar, porque ahora como estoy medio setentosa, es un juego de mi época. Claro. Es la gente vieja que dice, yo tengo más escuelas. La gente de Alda. La, la, la. Es tipo de la vieja. Es como el 15. La que. La pasada. La más. Ah. Shoe, zapato. 1, 2, 3. Ay, no. 4. Zapato. 5. Es difícil. 6. 6. 8. No. 10. ¿Sabes lo que iba a decir? La de. Y me solté el cabello, me vestí de rega. No me lo dice nada. Pero no dice zapato, dice tacones. Tacones. Me posee tacones. Pero es heels, supongo yo. Claro, heels, tacones. Pará, entonces, iba a decir que vamos a empatados, pero no. No. No, yo doy un punto. Claro. Ay, no. Estoy harto. Vos. Pará. Ay, me re gusta este juego a mí. Sí, me estoy bien. Pero tengo que ganar. Bueno, dale. No vale buscar ninguno. Ya. Tengo que ganar, bueno, dale. Sueño. Dream. Es lo mismo de recién. Sweet dreams. Bueno, esta. Yo no cuento, papá. Espera, pero ¿por qué? It's a dream. Y entonces, ¿cuál fue la otra? Sweet. Ah, claro. No, no, dos palabras. Bueno. Bueno, ahora sí estamos empatadas. Ahora sí, empatadas. Espera. No, es muy fácil. A ver, ¿cuál? Les voy a contar. Work. Trabajo. Oh, yo te lo hago. Y ahora sí, mira. Tú te lo hago. Vos ponés la palabra work y hay 8000 artistas. Work, work, work. ¿Y la de Fifth harmony? Work, 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 work. ¿Y después cuál es la otra? Work Inomash y la de Koto. Sí, la de Isabel. Montón. Vamos a originar la de Britney que dice work, bitch. ¿Eh, Bruna? Sí, Mo. Ay, no, era re fácil. ¿Es fácil? Sí. Back. Volver. Back? Un volver. Sí. Sí. Otra, detrás, atrás Get back If you want, get back Get back, no gracias, get back If you can get back, get back, bring spears Iba a salir ese single Ay, ya no vale en inglés Tienen cosas Raras con la droga Es que volver, ¿qué? Volver Que ganas de volver Tu cuerpito es literalmente mi mano Es tipo, muy chiquito tu cuerpo Bueno, get back The Britney Spears ¿Eso sabes qué es? Dato curioso Iba a ser Sí Iba a ser el primer single En vez de salir Give Me More Que fue su regreso, digamos Bueno, give me more Iba a ser get back Sí Pero al último momento cambiaron Y dijeron give me more Porque iba a ser get back Es re fácil igual ¿Cuál? Phone Telefono Una Dos Igual no es teléfono esa Claro Tres Ay Cuatro Y la otra A B B C Es separada las palabras Por eso Cinco Cuatro La de Lady Gar Pero la de A B B C ¿Sabes? Ah Es video phone Es phone Ah, dice ganar yo Sí, gracias No, pero ¿es separadas o no? Sí, sí No es video phone juntas No, es video phone No, 26 minutos Gila Ay, no No nos quedamos sin palabras Hola, volvimos a mi programa de aire La tarde con Susana ¿Cómo estás? Susana Rocasalvo No pasó nada con No pasó nada con las conchudísimas ¿Qué quedó? Tomaron mi cuerpo Gladys Tragasables tomó mi cuerpo Gladys Tragasables, ¿cómo era la mía? Y vos eras Miriam Melano Gloria Melano Gloria Vamos a usar la que es re difícil Es un generador de palabras X de la vida Ay, sí, sí, ese Es muy difícil Porque love, dance Lo que toco recién Por ejemplo, recién Manopla Salió Nunca en tu vida vas a conocer una canción Vamos a perder constantemente Ay, sí, dale, me falta ni vuelta ¿Cuánto vamos? Vamos dos a uno Dos a uno, sí, dos a uno Bueno, pero ganaste porque yo Bueno, no importa No, no importa Para, para eso No puedo respirar Espacio publicitario Dale me gusta y compartilo con tus amigos ¿Se apagaste? Sí No, es imposible esto Abanderado Salió Abanderado La bandera Altar lleno Bueno, pará Cambiamos el juego Al que se le ocurra Primero con la palabra ¿Cómo al que se le ocurra? Se lleva al punto Tipo la leemos Ah, dale, dale A ver Transpirar No sé No No sé Y capaz alguna de reggaetón te diga Podría ser Vocal No Muy difícil Funda La funda No, ya sé Funda Con tapa ¿Cuál es? ¿De qué? Me compré un dedo nuevo Me compré un dedo pero tengo miedo Y si se me cae se rompé Una cosa ¿Conoce cuál es? No, bueno Pará ¿De cuál es? Es una canción meme ¿Gané yo? No, no Sí No, pero todo con trampa Me va No, pero tengo miedo Y si se me cae se rompé Bueno, ¿gané yo? Funda Con tapa No vale Porque estás ganando con trampa No Cule No, culo Club Club En el club Chupando club Gane Ah, bueno ¿Sabes cuál se me ocurrió? Esa es la que decía No, no, no Estaba un kiss No me acuerdo cuál decía Pero me acuerdo esa parte Que decía A mí me parece que me ocurrió Tomando un club Y si no Everybody in the club They're watching us They're watching us ¿Cómo era? Escribe al show Palmear Palmas arriba No colocan en este No lo quedaste El chocolate No es palmear igual Pero bueno, palmas Pero no ganaste eso Me ha ido punto Interno Un dolor interno aquí La acabo de tener Tu vieja Mi vieja es un dolor interno aquí No, no sé No, la mía En el orto Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Guardabarros No, bueno De chance Te pierdo el guardabarros En el orto Talón Talón ¿Qué es la canción? Talón de Aquiles No sé ¿Por qué me voy a hacer pulisar? No sé Remolacha 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 Move las remolachas, nina Tinto Tinto Tiene que haber Al menos elegante O la Eh, pará 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 Eh Qué calor Oeo Qué calor Que tengo yo Pero no dice tinto Dice vino Dice vino en cartón Bueno Perdín Tinto alguna Debería haber igual Sí, sí Biplano No ¿Qué es eso? No sé ni qué significa Es mi idioma Y no sé la palabra No sé qué es Biplano Filosofía Ay, re Ay, sí Pará Eh Pará Hay alguna Una arjona Ya, lo sé Ya, lo sé Vos estás de De esto de aventura Estás mierda Tú eres mi filosofía Sí, sí Ay, no No La tengo en la punta de la lengua A ver Ah, no Es el labial A ver No, bueno No sé Sala Ay, pero la Es una de estas tipo Romeo Santos Sí A ver O el pelado de acá El pelado de El que ganó los premios de acá Abel Cintos Pinto Cintos Esa chocolatada Tenía cosas Alcoh Sí, sí Ahora vamos a tomar alcohol En el próximo video Así que Sintonicen El miércoles que viene Y el video que viene A ver Te voy a ver Te voy a ver Le mandé un re pedazo Está horrible Igual Claramente Es rica caliente No compren esto Y comanlo frío Porque es horrible También compré Tutucas Muy bien Bueno, no sé Te gustan estas Sí Pero no las podemos comer Para el video que viene Porque vamos a comer palitos Con cerveza Mil horas Como un perrón Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Ahí va Ah, sí, mirá Yo voy cuatro, eh No, yo también voy como tres Yo pegué una Club Miré ¿Y cuál más? ¿Y las primeras dos? ¿Cuáles? ¿Tres? Ah, sí, es verdad Yo te di fuego Esperá Sí, ya Pijama Sin pijama Con él Con él Bueno, vamos empatados ¿Esto no está dando como una luz acá? Mirá Ahí sí De allá El reflejo este ¿Ves? Mirá Es ahí A ver la caraca ya No 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 Lo agarré Te pedo Que se caiga la mierda ¿Qué? ¿Me puedo tragar esto? Dios mío Hola Está perdido con esto acá Ponme agua ¿Ves? No ¿Qué? Oh Caliente la tortilla Por favor Volcar Quiero volcar mi En tu cara No, no es posible Otra Ciruela Cómo ve la ciruela Tus tetitas son como ciruela Morder Hijo de c*** Sí, sí Tiene que haber con morder Si les ocurre comenten Morder No googleen No, van a googlear Desatar Ven y desata Mi dolor Desatar Desatar Todos reguetan ellos Otra Ciego Ay, sí Ciego por tu amor Estoy ciego Blind Ay, ¿qué es blinding lights? No Ay, ay, ay Cinco, ¿vale? ¿Vas a perder bien todos los huevos? El agua caliente No, no, la chucreta Bueno, cinco, cuatro ¿Listo? ¿Hasta que llegó el video? No Gracias De ninguna manera Una más Dos Ahora sale Imperdible No 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 Encima debe haber un montón de canciones Imperdible Otra Carta Ay, su nombre en mi cuaderno No, no, ese no es No Ay Car En inglés ¿Alguna ley diga algo en car? ¿Alguna grande? Carta Bueno, otra ¿Se te ocurre? ¿Otra? ¿Se te ocurre? Es que tiene que haber con carta Sí, sí Re Tipo, algo de tus cartas O envío poemas de mi puñeletra Yo pensé en esta Ay, no Te envío canciones de cuatro, cuarenta No, pero nadie dice cartas No Es que es como el tinto Vino en cartón Es tipo Claro, es lo mismo Ya sabemos que te ríos Te envío poemas Es carta Es una carta Bueno, perdimos Otra Estampilla Oh, me da algo en la carta Otra Te envío estampilla, ¿tá? Gorro Gorro Put your head Love your head Igual no es gorro Hat Hat es gorro Es sombrero Ah Gorro, ¿qué es? ¿No, cómo es? No, no sé cómo es Pero hat es sombrero Tipo así Claro Gorro No ¿Qué buen timo? Es tipo lo más porro que es Pero porro, es bizarro Pero no, que es porno bizarro Tipo, no puedo escoger con eso No. No, es como... ¿Entendés? Es como el Batshu de Boon. Claro. Imaginate, te estás cogiendo para alguien con esta pasando una música y de repente arranca... Es como... no la podés dejar. Aparte, después es tipo... No, qué error, qué error. Es para una entrada de algún show de algo. Si. Aceituna. Tus pezones son como aceituna. Ay Dios. Chupaba el aceite grande Sauce Escuchaste ya los lobos A la luna azul Una más, una más La última Porque vos ya perdiste, querida Establo Una más Para que te gane, empate Igual si empatamos, si empatamos te voy a decir Fon Espera Insomnio ¿No hay una canción que se llama así? Ah, sí, la de Five Seconds of Summer No, no, no No veo, no, no, no No, pero eso es Amnestia, no es Insomnio No hay alguna cosa que no es Espera Hay una de Hay una de 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 Airbag, que se llama Insomnio Procrear Vamos Procrear Si, si Los planes Bueno, una más Y la, y basta Parar Que start this feeling Uuuu Yo que sé No, no sé cuál La de... Que start this feeling Es de Justin Timberlake Es de Justin Timberlake Bueno, voy a poner de cargador mi celular Qué manera de cargador, eh? ¿Querés dedicar unas palabras a la gente que pierde todo el tiempo como vos? Espera Espera, voy a llevar el micrófono para allá Ustedes no nos van a ver más, pero bueno ¿Querés decir unas palabras? No estamos en la imagen, pero bueno Ah, no? No It's like a podcast No, sabes que cuando hablamos muy cerca Se hace como el ruido del viento Porque no tiene una... Hablamos así Hablamos desde acá Queríamos preguntarle a la señora... Eh... Constanza Rose ¿Cómo se siente con su decimotercer pérdida? Eh, yo ya me siento bien Yo vengo a jugar nomás Usted ha venido a los Juegos Olímpicos de adivinar palabras del Song Association y ha perdido por el cuarto año consecutivo ¿Qué tiene para decirlo a su país? Que se pueden meter todas las medallas en el objetivo Bueno, listo, nada, chiquis Vamos a terminar este video ¿Videa? Ya, es verdad Como si existiese la palabra videa ¿Quiénes son todas estas videttes? Bueno, nada, chiquis Eso Les copó el video, comenten, me gusta, denle like, etc. ¿Hacemos eso? Cerramos con los ojos tapados por los pelos Sí Igual no me baja tanto a mi La regla Espera Ya, no me veo Ay, a mi se me vean un poco las cejas igual ¿Me ves? Hey, ho, let's go Hey, ho, let's go I should not let it be right No, 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 no No, 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 no ¿Esa de los Ramones? La miniatuuura Miniatuuura Bueno, nada Quedó la tortilla ahí porque la verdad que es fría Recuerda que si compran, comen la caliente Siempre hay que comer la caliente ¿Para qué compre la? Tu, 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 tu ¿Por qué iba a decir puflitos? Porque para mí son puflitos, pero no Puflitos son los de colores Puflitos son las garras, las, ¿cómo se llama? Las pantuflas en forma de garra Esos son puflitos No Jamás escuché que se lo diga Yo siempre le dije a las que son así como Yo Yo O sea, yo siempre le dije así Es obvia O sea, boludo, obvia, a ver Digo, comencen, a ver Si son de cava igual, no, porque si son de otra parte del país no lo van a hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No. No, 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 no no Chicos Es un chiste Ya saben Un límite Un límite Él ya lo pesa Es como una mezcla Es el tipo de regimiento No, puflitos para mí son los de colores Que tienen sabor Ah, sí Esos son puflitos o no Es verdad Esos son puflitos Yo inventé cualquier cosa Es verdad Y es verdad Eh, bueno, las tucas que las hacemos Qué buena enseñanza ahora vamos a hacer otro vídeo pero con birra y palitos después de la chocolatada, no, no, pero aparte yo me acabo de terminar de tomar un malate de hacer caca, caca, tipo un río de caca, toda caca, por todos lados hoy no la pones, no? no, no, vamos a cerrar así, hablando así, denle like, suscríbete ah, como chitás, no tengo nada, ay, viste mi pelo? podes pasar a dar clases, al oral mira como hacen tipo en la escuela, ¿hacer de un oral? si, wow, boluda, ya remendí el oral, no sabes, me quedaron en las rodillas a la miseria, arre, bueno, aprobé, me tuve que atar el pelo, aparte le dije que me avisara, le dije que me avisara, le dije que me avisara mir아�ada, la cara, arre lictara que voy a prec crear, con boca agadera domena Era las de Hannah Montana Ahí las amo Nada, recuerda darle like, comentar para suscribirse No, porque yo estoy editando No, porque yo estoy editando en su colombia Ay, mira mi tatuaje Si, es bello Bueno, nada, nos vemos en el próximo video de la semana que viene Chau 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 Chau